si, si se ve vamos Duquecita ya, vamos a navidad uy que rico huele acá ustedes no no pueden apreciar esto lamentablemente aquí es pura bajada me imagino que ya saldremos al camino principal se supone que tendría que irme por acá muy bonito aquí nada que decir precioso la batería de la cámara no está en su mejor momento y eso que miren esta iglesia que bonita, no la había visto esta es la iglesia de Santo Domingo como saben si encontramos una gasolinera por el camino sería maravilloso canchas de paddle ahí está el cuerpo de bomberos allá que lo que hay no sé un centro turístico puede ser pero ya no es el frío de la mañana se siente muchísimo más rico allá está el puente por donde veníamos al principio vamos a salir yo creo acá es lo más lógico hambre hambre no tengo así que no voy a comer acá más que acá todo es un poco más caro por no decir mucho más caro me imagino yo quizás me equivoco esperemos esperemos tener algo de combustible por el camino ahora sí salimos a la ruta 66 hay que esperar que nos den semáforo, por lo menos aquí hay un semáforo ya me dice que continúe si es que no escucharon ustedes a la niña de Google que continúe por la ruta 66 que es esa ruta por 15 km ¿estamos grabando? si estamos grabando podría no haber puesto el maps pero lo puse porque no me quiero seguir perdiendo control de armas control de armas wow por lo menos acá ya venimos mucho más más tranquilos este auto se cae a pedazos parece que lo había visto este auto yo vamos por el huerto urbano huerto urbano santo domingo hacia allá huerto urbano santo domingo así dice google maps por ahí dice ah planta de tratamiento copa agua mire que bonito aquí parece que esta villa población se llama huerto urbano urbano lo bueno es que aquí vamos a velocidad de ciudad no vamos rápido ya derechito no más si hay una copec que es una estación de servicio obviamente tenemos que pasar hoy paso por el horripio no puedo no puedo no pasar a echar combustible hay que lo que hay comida pareciera o otro taco más embotellamiento como le llaman en otros lugares lo que pasa les explico un poco es que esto se conoce normalmente como la ruta de la fruta entonces uy algo pasó aquí hay autos que van a doblar a la izquierda como les decía esto se conoce como la ruta de la fruta y nos lleva por entre comillas el borde costero porque no es tan así aparte que se aleja bastante nos lleva por el por el oeste digamos de chile hasta no sé si la séptima región o que es de Talca Curicó por ahí me quedé en las denominaciones antiguas nos va llevando por ahí por el medio de chile atraviesa una ruta que se conoce como la ruta Cinco Norte de Santiago hacia el Norte es Cinco Norte de Santiago o Región Metropolitana hacia el Sur es Cinco Sur nosotros en este momento ya vamos hacia el Sur y Navidad la el lugar donde vamos que es una comuna o sea tiene municipio y todo está en la región de Higgins está entre comillas al Sur de Chile zona Centro pero como uno ve en la región de Valparaíso la región de Navidad de Rancao como se llama la Sexta Región perdón de Libertad Val Bernardo Higgins antes de la Sexta Región queda al al Sur aquí igual es una grado a manejar no es necesario ir rápido de hecho voy en cuarta espero que también me suba la autonomía vamos me está dando 37.5 35 40 kilómetros por litro me está dando la moto ahí me la gomita me tapa acá acá en 11 kilómetros tengo que mirar a la derecha no me va a pasar de aquí me pasa de aquí vamos un poquito más rápido a 75 seguramente van a ir a 75 80 kilómetros por hora lo cual no es malo miren qué bonito eso allá hay unos molinos de viento acceso a las brisas qué significa eso que quizás aquí sí hay viento se corre aire o algo que se llama las brisas allá nos va a tocar otro embotellamiento hoy día hemos estado en puro en puro ese embotellamiento voy a pasar aquí este camión voy a ganar un la cámara no sé si se ve en el espejo ahí está la luz roja de repente se puso celeste pensé que se había apagado y ahora volvió a estar en rojo insta 360 esta es la one rs insta como dicen por ahí paga la promo por lo menos insta si no va a pagar la promo saben lo que sería bueno no importa que no me lo regalen que me presten un palito de esos selfie para probar acá como es y el objetivo el que se cambie de aquí el 360 porque esta no es la Twin Edition no tengo el el 360 el lente de 360 Optimus Prime ahora viene otro no este no es Optimus Prime mira se metieron por el lado y si me meto por el lado y dejo hacer fila cierto cierto que sí se enfrió la moto de hecho en este rato ah no no se enfrió veamos 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 hasta dónde se puede llegar hasta ahí nomás y eso que viene con acompañante miren esa es la FZ25 que tiene la FZ25 que tiene tremendo tubo de escape y en cuanto a potencia con esta no se igual esa tiene buen torque lo que pasa es que yo esta moto no la quiero correr tanto pero de que pueden correr pueden correr esa moto no tiene ABS pero yo también estuve esta moto yo la había vendido y después mire varias motos las KTM las Yamaha me gustaron la FZ25 que valen un poquito menos que esta no ahora creo que está trayendo ABS pero en esa época como esa me imagino que no trae ABS si bien tiene luz LED adelante y luz LED atrás no se que tan bueno será el foco delantero el LED si ustedes se fijan tienen los señalizadores con un foco tradicional y tiene un tremendo tubo de escape que parece una bazuca ahora tiene 20 caballos esa moto nomás pero no tiene más esta tiene como 25 desde ese punto de vista es mejor esta pero estas motos el único problema que tienen creo yo es que están limitadas pero se entiende como trabajan a altas revoluciones y KTM vende su marketing de ready to race y toda la onda claro la gente y uno también tiende a querer acelerarla todo lo que da está cortado el tráfico pero ahí dice que hay un semáforo el tema es que el semáforo pero nunca nos toca a nosotros miren ahí van a partir parece si ahí van a partir demole contacto ahí partió estoy en modo road no le pongo super moto ni nada porque ya dale me doble la uña de este dedo y me molesta espero que se me des moleste miren que bonito eso parece el el wallpaper del windows 10 windows xp perdón perdón si es que los chicos que ven este este canal quizás conocen windows 10 nomás y no conocieron windows xp no lo sé que hay un resalto ups miren que bonito no sé que todavía se está grabando esto ha llovido harto por eso pero está mojado por la vida este es un poco más feo acá vamos a correr un poco porque estamos en el espacio y el de atrás se va a poner en el espacio la moto va para allá van a algo van a ser se van a obligar vamos a ver me imagino que si porque la niña lleva sus tobillos al aire ya nosotros vamos a navidad 20 kilómetros parece que tenemos que llegar a rappel y de ahí a matanzas miren ahí se ve lo bonito que es que de sueño y aquí todos pasamos a todos miren que bonito y aquí vamos a pasear 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 y pasar un poco porque se va un poquito despacio no sé pero solo un poquito no lo he hecho tengo el casco asqueroso lo vamos a dejar pasar aquí hay una curva y yo me imagino que aquí empieza a bajar el camino mero hay una curva no vamos a cerrar de hecho ahí se indica que es una curva cerrada pero no es tan cerrada vamos a frenar vamos a acelerar yo la verdad no había tenido la posibilidad de probar la Duke en rutas tan largas no me acuerdo las rutas más largas que hicimos fueron a al túnel Cristo Redentor de San Felipe pero a recorrer caminos donde no va más rápido no lo había hecho es que la 那illa esta curva también es media cerrada son curvas cerradas y mira, cuando ponen ese pavimento rojo es porque además hay hielo a veces o hay que ser negrina o no sé este es un camino ideal para la luz que en todo caso con curvas, tracos que pueden acelerar no hay nadie atrás la gente aprovecha de pasear se llenan en puras curvas alguien frenó muy fuerte parece que está yo no voy rápido, voy a una velocidad que no es cómoda porque no tengo apuro entonces me quiero disfrutar aparte quiero disfrutar y y y y y